Vamos al Palacio de Miraflores. Buenas noches a todos y todas. Bueno, les agradezco mucho que hayan... ¿Estamos en vivo? Buenas noches a todas y todas. Les agradezco mucho a todas las agencias periodistas, de las agencias internacionales que están acreditadas aquí en Venezuela, televisoras, agencias de noticias, y medios de comunicación, periodistas nacionales también que están convocados. Nosotros estamos llegando en este momento de la proclamación constitucional y legal del Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben, aquí está esta carencial, los resultados electorales inequívocos. Ya se ha desarrollado la auditoría del 54%, como lo establecen las normas electorales del país. Y bueno, ha salido impecable, como siempre. Sistema electoral transparente. Me ha proclamado el mismo poder electoral que ha proclamado a las autoridades, todos los gobernadores y gobernadoras de este país. Con las mismas credenciales, aquí está la credencial. ¿Cuánto ha costado en las luchas de nuestro pueblo que aquí haya un presidente revolucionario? Ahora soy el primer presidente chavista de una nueva era que se va abriendo de desarrollo del legado democrático, antiimperialista, socialista y cristiano del comandante Hugo Chávez. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto sudor, lucha, lágrimas, dolor? ¿Cuánto cuesta este papel sencillo que proclama legalmente a la autoridad máxima jefe de Estado y Gobierno de Venezuela? Un obrero que nunca pensó ser presidente de la República, jamás aspiró, porque nunca formaba parte de ningún grupo económico, de ninguna burguesía. Las ambiciones, eso no tiene que ver con, no tengo ego ni vanidad, ni ambiciones personalistas ni personales. Estoy aquí sentado en la silla de él, el comandante en jefe, el gigante de esta patria. Siempre estuve sentado ahí. Y para eso estaba preparado. Pero las circunstancias de la vida nos colocaron aquí. Y aquí voy, adelante, con mucha fuerza de ánimo, con mucha decisión, con mucha claridad. La escuela de nuestra lucha de todos estos años ha sido fabulosa al lado del comandante Chávez. ¿Cuántas cosas sabemos hacer y aprendimos con él? Para nuestra patria. Para el bien inestimable de la unión y la paz de nuestra patria. Así que estamos llegando de recibir con el pueblo de Caracas. Y quiero anunciar a todo el pueblo de Venezuela que me voy a juramentar el próximo viernes y convoco a todo el pueblo de Venezuela a una gran movilización sobre Caracas, en Caracas. Me quiero juramentar frente al pueblo, frente a millones. Llenamos siete avenidas, unos tres millones de venezolanos se movilizaron. Bueno, vamos a movilizarnos otra vez. Los invito a las mismas avenidas, a las mismas calles. Los invito a todos. A una gran movilización del pueblo, del amor, de la paz. A la gran movilización de la victoria popular. 19 de abril. Estamos cumpliendo 203 años del grito de la independencia venezolana. Todavía recordamos el año bicentenario, que fue muy hermoso en conmemoraciones y en formación de los valores patrióticos de nuestro pueblo. Vamos a estar el 19 de abril. Después vamos a un desfile militar, cívico-militar imponente. Realmente nuestras Fuerzas Armadas, ahorita recibí reportes de los jefes militares y están emocionados porque van a desfilar para dar la demostración de la fuerza que tenemos para defender la república, la patria, para defender y garantizar la constitución, la estabilidad de este país. Así que es un día de lucha, en lo cual nos motivamos mucho. Días que, bueno, nos van ya señalando el rumbo de las cosas por hacer. Como hemos dicho, nosotros llamamos a la paz. Hay pequeños grupos que están empeñados en la violencia. Yo he ordenado retirar la Guardia Nacional del distribuidor Altamira. Y ya se hizo. No vamos a caer en su juego. Le toca al alcalde de Chacao. Y vamos a estar evaluando. Le toca al gobernador de Miranda. Y vamos a estar evaluando. Y nos vamos a permitir una sola violación de la ley. Así de sencillo. Mano dura contra el golpismo vamos a tener. Mano firme contra el golpismo. Usted donde esté, llámese como se llame. Aquí no hay apellidos que protejan a nadie. No hay apellidos que protejan a nadie. A ustedes les toca garantizarle el libre tránsito a todas las personas que tienen que pasar por ahí. No vamos a caer en jueguito. Hoy le cayeron a piedra a una Guardia Nacional que es lo que está garantizando la circulación de vehículos. De las gandolas que entran a Caracas con el alimento y con las provisiones. Ustedes serán responsables si hay algún tipo de desabastecimiento que se incrementen los problemas. Ustedes serán responsables. Están quemando guarimbas, cauchos, lanzando las bombas estas que se llaman Bin Laden por todos lados. Tienen aterrorizado a los vecinos de Altamira. El responsable es su alcalde. Su alcalde allí. Y ahora nos dicen que van a quemar por la Castellana, por Alto Prado, etc. Es responsable del alcalde de ustedes, Chacao, y de Baruta. Si eso se extiende hasta allá. Nosotros iremos evaluando, evaluando y actuando. Por los momentos que se retiren de ahí. Porque les cañeron a piedra. Los agredieron. ¿Para buscar qué? La confrontación, la violencia. Y eso es orden de este señor, es candidato, que está dando órdenes y tiene al lado un personaje siniestro bien peligroso, Leopoldo López. Lo digo con nombre y apellido. Leopoldo López, que tiene varias causas pendientes con la justicia. Cuidado suma una más. Golpista y violento. Nosotros queremos la paz y la tranquilidad. El mismo CNE que proclamó a los gobernadores, gobernadoras, diputados de este país. Todos los diputados y diputadas, incluyéndolos en la oposición, fueron proclamados por el mismo CNE. Con la misma validez constitucional. Nosotros no podemos aceptar que venga una persona a querer cambiar la voluntad popular y a desconocer las instituciones. ¿Qué es eso? Entonces, una persona se va a abrogar otra vez, como fue aquí en esta sala cuando quitaron el cuadro de Simón Bolívar, que una persona se trató de abrogar el poder para disolver la Constitución, para disolver los poderes públicos. Es la misma conducta del 11 de abril, igualito del 12 de abril. Una persona se va a abrogar para decir que esta credencial no vale, que no vale la firma de la Presidenta del Poder Electoral, que no vale la voluntad popular, que el Poder Electoral ya no existe, que el Poder Electoral es él o ellos, el grupo de la burguesía que quiere vulnerar la voluntad popular. no les parece, es una locura. Extrema, por la ambición de poder, por el ego, la vanidad, por crecer el Mesías de la burguesía. Al final, porque Mesías del pueblo no es, Mesías de los pobres y humildes no es, Mesías de la burguesía, una visión mesiánica de creer la burguesía amarilla que le tocó el momento y listo, otra vez, 11 años después, creen ellos que les tocó el momento de ponerse aquí y otra vez llegar a sacar los cuadros del Libertador, ahora son tres, está reforzado el Libertador, ahora hay tres Libertadores aquí, tres Libertadores ahí. El histórico que quitó Pedro Caramón Estanga y la burguesía cuando llegó aquí y el rostro verdadero del Libertador sacado por una investigación histórica realmente sorprendente y con la más alta tecnología que hay en el mundo. Así que, a nuestro pueblo le hemos dicho paz, nos dijeron que un grupo de motorizados andaba circundando algunas zonas de Caracas, yo le hago un llamado a cualquier grupo, colectivo motorizado que no, no hagamos eso, compañeros, no, eso es lo que ellos están buscando. Sabemos que Leopoldo López ha contratado grupos de motorizados y quiere vincularlos con grupos de motorizados que salen a dar vueltas para garantizar la presencia del pueblo en la calle, a manifestar algunos de ellos sinceramente su alegría por la victoria del día de ayer, pero Leopoldo López ha contratado un grupo de motorizados, los ha contratado y tiene preparado unas emboscadas para las horas que están por venir, las tiene preparadas, lo denuncio, llamo la atención sobre esto, así que los grupos de bolivarianos, de revolucionarios, sencillamente vayamos al barrio a trabajar, como yo llame hoy, a hacer nuestro trabajo cultural, político, social, a seguir consolidando el movimiento por la paz y la vida, vamos a darle, vamos a hacer una convocatoria de los movimientos de motorizados pronto para conversar sobre los temas y la agenda del movimiento por la paz y la vida, pero mucho cuidado porque ahí es información y corre el rumor. Nosotros estamos trabajando por la paz de este país y por la paz de este país estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer con esta constitución en la mano y además con el programa ratificado. Este es el primer programa de gobierno en la historia de Venezuela que es aprobado dos veces por el pueblo, una y dos veces, el 7 de octubre y el 14 de abril. El testamento político del comandante Chávez sobre este tema y muchos temas de lo que va a ser el plan de gobierno, la obra de gobierno que ya arrancamos, estábamos reunidos ahorita con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza ya trabajando en línea hacia el futuro, hacia el futuro para poner el acento en los puntos que nuestro pueblo está pidiendo y exigiendo. La campaña electoral terminó el jueves, las elecciones ayer, hay un dictamen, hay un presidente, hay una decisión. Queremos agradecer como lo hice ahora, bueno, las manifestaciones de gobernantes del mundo, la presidenta Cristina, el presidente de la rusa, Bolivia, la presidenta brasileña con quien hablé, dijo, Brasil está con Venezuela Maduro, cuenta con nosotros, felicitaciones, la lucha continúa. Presidente Putin, recordando cuántas cosas que hizo con el presidente Chávez, yo le ratifiqué nuestra alianza estratégica con Rusia, con la Federación de Rusia. Igualmente, el presidente de Colombia que me llamó cuando iba entrando al acto para felicitarnos y allí conversamos temas con los cuales vamos a seguir trabajando juntos. Igualmente, el gobierno de México acaba de emitir un comunicado muy halagador, muy generoso, muy contundente, presidente de Haití, la India, también emitió un comunicado, mañana vamos a recibir una llamada a una alta autoridad de la India, Sudáfrica, casi todos los gobiernos de África, la Unión Africana, la UNASUR, la CELAC, el gobierno de Cuba, el comandante Fidel Castro, Vietnam, Uruguay, la Unión Interamericana, organismos electorales de toda Interamérica, aquí está su presidente todavía, Roberto Rosario, presidente de Siria, Nicaragua, Catar, Salvador, bueno, aquí tenemos expresiones del mundo entero que respetan y aprecian la democracia venezolana. Y nosotros, bueno, listos para responder las preguntas que ustedes traen en esta rueda de prensa que aspiramos que sea bien clara, directa y si es posible breve. Gracias. Asisten a esta conferencia de prensa 31 medios de comunicación y previo sorteo pregunta, formula la primera pregunta la colega de Algecira, Lucía Newman por los medios internacionales. 31 medios de comunicación y previo sorteo pregunta, formula la primera prensa. Buenas noches, presidente, muchas gracias. Le quería preguntar lo siguiente, durante el cierre de su campaña usted dijo que era muy importante, indispensable, incluso, ganar las elecciones de una forma contundente, dijo usted, para garantizar la paz y la estabilidad en Venezuela. Claramente, la victoria contundente que usted y su partido se esperaban no se dio tan así. ¿qué va a hacer usted para enfrentar esta situación en que prácticamente el país está dividido por la mitad y hay una gran parte que cuestiona los resultados y que le pide una auditoría del 100% de los votos, si bien es cierto que las reglas del CNE establecen el 54%, pero me pregunto por qué, cuál sería el problema en, como dicen aquí, en darles el gusto para aclararlo sobre cualquier duda. el tema de los caprichos de la burguesía, los caprichos de la burguesía, ¿en qué parte del mundo se hace una auditoría del 100%? ¿Ustedes son en qué país de aquí de los que están me pudieran decir que la auditoría es del 100%? En Estados Unidos, cuando ganó Bush con 0.3%, en México, cuando ganó Felipe Calderón con 0.4%, no digo ¿en qué país del mundo? ¿en qué país del mundo se hace el 54%? Que ustedes sepan que hayan investigado ninguno, aquí lo hacemos por ley, 54%, y la Presidenta del Tribunal del Consejo Electoral de la Universidad dice que hay que hacer el resto el 45%, estamos listos. El 54% es una muestra estadística que representan cuatro veces lo necesario para saber la confiabilidad de un sistema. Pudiera ser el 10%, pudiera ser el 20%. Los caprichos de la burguesía una vez dijeron nos retiramos de las elecciones si no ponen el 54%, y se les dijo hágase el 54%, y cada vez que hay elecciones se hace el 54% y sale impecable, el sistema electoral de nosotros es perfecto, impecable, se hizo ya el 54%, está impecable, ahora los medios sociales de la burguesía de comunicación no lo dicen, impecable, es el mismo sistema electoral donde fue electo este candidato como gobernador dos veces ha sido y que fue electo como alcalde dos veces, es el mismo sistema electoral. Ah, vale para una cosa pero cuando pierde una elección no vale. Nosotros teníamos información desde hace tiempo que ellos han de desconocer las elecciones de todas, todas. El plan de ellos no es un plan democrático, es un plan golpista, es un plan para desestabilizar el país y ellos creen que llegó el momento. Lo que dice el dirigente de la burguesía amarilla, Julio Borges, aquí está lo que dice, vamos a decir que yo lo tengo aquí, no lo tengo, la declaración de Julio Borges, lo dice el dirigente de la burguesía amarilla, de la nueva camarilla, camarilla, que es la camada amarilla, del cogollito amarillo, no lo tengo aquí, él dice que llegó el momento, que nosotros fuimos derrotados, llegó el momento de la muerte de la revolución, él dice, la muerte de la revolución, dicen ellos. Así que, nosotros sabíamos que ellos, su plan era desconocer el proceso, iniciar otra etapa, por eso sabotearon el sistema eléctrico, tenemos bastantes detenidos, por eso sabotearon y hicieron una guerra económica desde diciembre, este candidato tiene dos años haciendo campaña, y mira, punta de poder económico, se han impuesto, y ahora son super hegemónicos dentro del grupo de la oposición, en toda democracia de este tipo, Venezuela estamos construyendo una democracia protagónica de carácter socialista, pero la estamos construyendo, pero los métodos democráticos de elección que tenemos, bueno, se han ido perfeccionando, pero donde hay elecciones, bueno, en Estados Unidos no eligen el presidente directamente, no lo eligen, eligen, tiene un sistema medieval, eligen unos colegios electorales y los colegios, después de esa persona del colegio, eligen el presidente, pero así todo, allá hay dos pedazos, en cualquier país, por lo general, aquí ha triunfado una opción revolucionaria, en vez de ahora estamos haciendo una revolución, nosotros no somos un gobiernito, somos una revolución en el poder, hemos ganado 17 y 18 elecciones, con diversas oscilaciones, 17 y 18 elecciones, esta elección más difícil que hemos afrontado, en primer lugar porque no estaba el líder, el jefe, el gigante, primera vez que no estaba él, él fue el alma, es el alma de esta revolución bolivariana, nos dejó a sus hijos, lo perdimos y en medio de la tristeza, la guerra económica, la guerra eléctrica, inscribí la candidatura y en 10 días construí la victoria junto a nuestros compañeros, construimos la victoria en 10 días, es una victoria digna en primer lugar, es justa, es transparente, es constitucional y es popular y nosotros la vamos a defender como la estamos defendiendo, la mejor forma de defender esta victoria ¿cuál es? bueno, salir a gobernar, que es lo que vamos a hacer, salir, el gobierno sigue en la calle trabajando, mañana hay la inauguración de no sé cuántas cosas y vamos haciendo ajustes a todos los planes que vamos a ir anunciando en el transcurso de los próximos días, si ellos siguen intentando la guarimba, la violencia, bueno, iremos evaluando, iremos anunciando lo que haya que anunciar, tienen expresiones de odio y de intolerancia que se asemejan a la Alemania de los 30 y 40, yo lo dije en la campaña, lo dije y ellos salieron, uno de ellos salió como un energúmeno a desmentir, aquí hay gente de la oposición, aquí están sentadas de la oposición, radical, que nos odia, nos odian, nos desprecian, nos ven como inferiores, como patas del suelo y a mí me ven como obrero, como el bruto, porque soy obrero, porque este obrero es presidente de la república, electo por el pueblo y así lo dejó Chávez y el pueblo no le falló al comandante. Algún día nuestro mensaje de amor llegará a quien tiene que llegar y con el amor curaremos todas las heridas de odio que supuran hoy en el alma de gente que lo que hace es odiar. Ojalá no vayan a la locura otra vez del 11 de abril, pareciera que van a ir. Es como un pronóstico de una carrera de caballo, pues. Te agarras la gaceta y cuando abres la gaceta todo indica que van para allá, van para allá. ellos creen que tienen apoyo. Ni tienen apoyo nacional ni internacional. Ellos creen que pueden desgastar la revolución. Nos hacen, lo que hacen es crecer. Nosotros ahora nos vamos a crecer. Eso más bien nos da más fuerza para luchar. Lo que estamos defendiendo es muy grande. Lo que estamos defendiendo es la herencia de este gigante que está aquí atrás. Decimos un Bolívar que resucitó de la mano de Hugo Chávez y del pueblo despierto de Venezuela. Eso es lo que estamos defendiendo y sabemos cómo hacerlo. No solamente sabemos qué defendemos, sabemos cómo hacerlo y tenemos fuerza, bastante fuerza. Así que no se equivoque nadie. En el mundo nadie se está equivocando. Uno que otro caso y sabremos qué hacer. Uno que otro caso de equivocación. Uno que otro caso. El resto, el mundo entero reconoce lo que es la verdad de Venezuela. una democracia fortalecida, fuimos a un proceso, las reglas estaban establecidas, con un sistema electoral impecable, aquí no es el sistema de acta mata voto, de voto manual, no, no, sistema automatizado, impecable, con el 54% de las auditorías se hicieron impecables y bueno, la vida continúa. Uno se puede quedar pegado a un tema por el capricho de alguien o por el capricho de un grupo. Aquí nos están diciendo, fíjate tú, lo que estamos diciendo es tan cierto que mira la información que llega. Esta información me la transmite la compañera Blanca Kakaup y Aristóbulo. Quemaron la casa del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado de Anzuate y en Táchira, con gente adentro. Esa es la Venezuela que ustedes quieren. Esa es la Venezuela que tú vas a promover, candidato perdedor. Tú eres responsable de esta quema, te hago responsable de esta quema porque tú llamaste a la violencia a la calle. Tú eres responsable de la quema de estas dos casas y si hay heridos o muertos, tú eres responsable. Te hago responsable frente al país y sigo llamando a la paz y llamo al pueblo al combate en paz, a movilizarse mañana en todo el país por la paz, movilizaciones en todo el país y el miércoles y el viernes todos a Caracas. Ya basta de abusos que sepa el mundo qué clase de derecha hay en Venezuela. Hay una derecha que es capaz de todo. Ellos se ofenden cuando decimos que se nos parece a aquella derecha de la Alemania de los 30 intolerante, intolerante y que nunca rectifican su intolerancia prepotente, prepotente. Pero no exageramos. Gracias a Dios hay un pueblo aquí que le fue Leal a Chávez. ¿Qué hubiera pasado si aquí estuviera sentado otro presidente? La persecución general al pueblo, la cacería del pueblo, estuvieran inventando expedientes para perseguir a los humildes, estuvieran asesinando gente en la calle porque fue lo que hicieron o intentaron hacer el 11 de abril. Estamos viviendo un momento histórico, el pueblo ha salido victorioso, yo llamo al pueblo a la unión y ya bueno, inmediatamente hay que investigar estos dos detalles que fue lo que pasó exactamente. Compañero Jorge Reaza, mientras estamos en la rueda de prensa, investiga exactamente qué fue lo que pasó de esta información que me acaba de transmitir la compañera Blanca Cao y el compañero Aristobo. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la formula la colega de Radio Nacional de China, Yunbi Bai, también por los medios internacionales. Hola, presidente. En este resultado anunciado vimos un estrecho margen entre usted y el candidato opositor Enrique Capriles y quisiera saber qué opina sobre este margen estrecho porque con las encuestas anteriores usted tenía una ventaja muy grande pero dentro de diez días esta ventaja se redujo muy rápidamente y quisiera saber en su mandato cómo va a resolver esta polarización extrema de Venezuela. Me refiero a algunas medidas concretas porque vemos que casi la mitad de los venezolanos esta vez votaron por la oposición. Gracias. ¿Tú de qué agencia de noticias eres? No, soy de Radio Internacional de China. Ok. Sobre el tema es en la misma estrecho margen o margen con lo cual se decidieron varias gobernaciones una de ellas la de Miranda y nosotros no tuvimos ningún tipo de duda para que el compañero Elías Agua extraordinario cuadro de la revolución en veinte minutos reconociera un margen de dos puntos y pico por ciento el mismo margen en la mayoría sobre las minorías que es la democracia cuando hay un certamen electoral sale un nombre otro nombre una fuerza otra fuerza dos modelos y el pueblo decide el pueblo decidió hay una mayoría legalmente constituida y hay una minoría que reconocemos y respetamos aunque ellos nos odien y nos respeten una pequeña minoría de ese sector que votó por la oposición las razones por las cuales se dieron estos resultados vendrán los análisis nosotros hemos hecho los primeros análisis una guerra eléctrica sabotearon el sistema eléctrico casi dos o tres meses yo iba a un estado y estaba llegando a las diez de la noche y se iba a la luz a las nueve de la noche sin justificación porque no había ningún tipo de exigencia saboteo de la línea de transmisión aparecían cauchos quemados yo estaba en pleno acto y le quitaban la luz al estado completo quemaban líneas de transmisión sometieron a este pueblo una guerra eléctrica una guerra económica que es difícil que algún pueblo aguante este pueblo ha demostrado que es capaz de aguantar eso nos sometieron una guerra psicológica brutal y además diez días de campaña más allá de lo que alguna encuesta diga o no diga diez días de campaña para alguien que por primera vez es candidato presidencial yo no soy candidato profesional ni alcalde ni a gobernador ni a presidente diez veces no soy primera vez candidato diez días y le ganamos por dos puntos casi trescientos mil votos una victoria limpia en primer lugar limpia legal constitucional popular que debe llevar a que la otra mitad sea sensata y respete los resultados así de sencillo no pueden ellos tratar de por la vida el chantaje y la violencia que no no bueno está bien yo me voy aquí que venga él no no voy a aceptar sus gritos y su chantaje me da miedo que es eso por favor así funciona una sociedad civilizada no ellos están rompiendo las reglas de juego la democracia la están rompiendo de la constitución se están quitando la careta cuando el dirigente de la burguesía amarilla julio borges dice que llegó el momento de la muerte de la revolución está hablando de muerte él no utiliza esa palabra de casualidad las palabras valen son conceptos tienen cargas él habla de la muerte de la revolución la muerte de la revolución es un golpe de estado de eso es lo que están hablando no es la primera vez que nosotros alertamos sobre esto yo era diputado en el año 2002 y si usted busca en la hemeroteca se dará cuenta que yo valga la presión compañero Francisco Amelial la compañera Silvia Flores Pedro Carreño y yo presentamos las pruebas en enero búsquelas en enero 2002 de cómo iba a ser el golpe de estado nosotros presentamos un video de una conversación entre Carlos Andrés Pérez y Carlos Ortega y dijimos todo lo que iban a hacer lamentablemente sucedió claro en esa época no estábamos tan fuertes organizados y articulados como ahora y derrotamos el golpe a una insurrección cívico-militar gigantesca grandiosa histórica hoy aquí no va a haber golpe habrá intentos yo solamente llamo a aquel que quiera trabajar y producir cuente con nosotros ellos van a llamar a una huelga general van a tratar de trancar las vías principales van a tratar de convocar algunas marchas para que haya heridos o muertos nosotros trabajaremos correctamente con la sabiduría que nos da la experiencia que hemos obtenido con la sabiduría ellos están tratando de hinchar el odio en la gente y han logrado algunos sectores de clase media que están otra vez en los niveles del 2002 y los llevan a la misma derrota del 2002 y del 2003 y del 2004 y del 2006 y del 2008 los van a llevar a la misma derrota nuestro pueblo fuerte allí sólido todos los que votaron sólidos los que no fueron a votar sólidos algunos sectores del pueblo que votaron por una opción distinta despierten abran los ojos vengan para acá yo soy el presidente de ustedes voy a ser el presidente hasta el 2019 yo soy su presidente y quiero trabajar por usted por su salud por su educación por la educación de los niños por el programa de las canaimitas que lo vamos a perfeccionar por programas de internet abierto para que todas las ciudades tengan internet por los programas de salud vamos a ir con las micromisiones recuperadas hasta el último hospital nos vamos a meter estado por estado nosotros mismos como yo hice en coche aquí en la parroquia coche en caracas la salud del pueblo sagrada vamos a relanzar con fuerza todas las misiones la misión robinson 1 robinson 2 vamos a lanzarla con fuerza en caso robinson 1 y robinson 2 también agregando vamos a ir a buscar a los compatriotas que quedaron rezagados del proceso de alfabetización vamos a buscarlos otra vez vamos a buscarlos si hay algún nuevo acumulado que se haya acumulado en ese proceso buscarlo vamos a reforzar la misión Rivas con mucha fuerza pero articulado a proyectos económicos como quería el comandante en jefe o sea que la gente esté estudiando la misión Rivas y ya empiece actividades de carácter económico a producir alimentos cosas textiles y ya que pase a la universidad también ya tengan proyectos y se gradúen con proyectos vamos a relanzar la misión Sucre con mucha fuerza vamos a reforzar todos los planes para la educación universitaria el sistema de residencias universitarias la tenemos lista para irla nosotros mismos a ver donde vamos a construirla para inaugurar las que ya tenemos avanzadas de pronto para comprar conjuntos de residencias que puedan ya estar construidas y convertirlas en residencias universitarias ya tenemos un equipo extraordinario de muchachos les mando un saludo desde aquí residencias universitarias rutas de transporte universitario las tenemos diseñadas y vamos a reforzarlas vamos a trabajar por los temas vitales ya estamos trabajando y yo te llamo a ti venezolano venezolana a que no odies en primer lugar y segundo que trabajemos juntos si tú quieres pensar distinto piensa pero vamos a trabajar por la educación de tu hijo en la escuela en la universidad en el liceo a los trabajadores a la clase obrera yo le he hecho un llamado por primera vez en la historia de Venezuela de 200 años de república hay un obrero al frente de la patria por primera vez y un obrero que no quería ser o nunca pensó en ser presidente de la república nunca yo estoy aquí por una circunstancia de la historia ya estoy aquí asumo plenamente porque si algo yo tengo claro es que un mandato del comandante supremo ratificado por el mandato popular es sagrado y yo ya soy otro tengo que ser otro yo tengo que ser el conductor de un gobierno que está al frente de la patria el conductor de una fuerza revolucionaria porque nosotros no somos un gobiernito aquí hay una revolución en el poder que ya tiene 14 años 17 victorias en 18 certámenes electorales que ha derrotado golpes de estados sabotajes petroleros no es que un grupito de marruñecos como son los marruñecos estos no aquí hay hombres y mujeres curtidos en la lucha aquí cada uno de nosotros es una historia de lucha cada uno de nosotras somos una historia de lucha de hombres y mujeres que se han forjado en la lucha en las dificultades nosotros somos un gobierno que sabe enfrentar dificultades y además formados por Chávez educados por Chávez así que nosotros vamos a cumplir todos los retos que están planteados no vamos a a a bajar la guardia en ningún momento lo que aspiramos es paz construir la paz las brechas como decía tú mismo creo que hablaba de la brecha teníamos razón mientras más grande la brecha menos margen iba a tener ellos para sabotear y para buscar violencia la brecha no fue tan grande como esperábamos y ellos creen que le llegó el momento del golpe de estado por eso es que el burgués amarillo el vocero de la burguesía amarilla Julio Borges dice que llegó la hora de la muerte de la revolución yo le pregunto al pueblo de Venezuela que me oye ustedes están dispuestos a que esta revolución sea asesinada ustedes creen que llegó la hora de la muerte de la revolución le pregunto yo al pueblo que nos está escuchando es la hora de la vida nosotros tenemos que hablar de la vida de la vida de la revolución que es decir de la vida de la patria de la vida del futuro de nuestros hijos y para eso es que vamos a trabajar y nosotros vamos a seguir llamando al pueblo a la paz como guerreros que somos a la paz y la paz va a ser la realidad del destino no importa las dificultades y los conflictos que tengamos que pasar no nos van a torcer el brazo nadie nos va a chantajear nadie tenemos al pueblo tenemos la fuerza armada instituciones fuerzas y un mundo que nos apoya un mundo que nos entiende un mundo entero hace 11 años no hace 11 años el mundo aplaudía empezando por George Bush que fue el que financió y dirigió el golpe de estado aplaudían el golpe de estado y decían democracia pocas excepciones como Rusia China y otras excepciones en el mundo salieron a alertar en Venezuela hay un golpe de estado Cuba con Fidel Castro al frente excepciones en el mundo ahora es al revés son las excepciones una quizás nada más o pudieran llegar a dos en el mundo que vienen a decir cosas de nuestro país ya sobre eso hablamos en la en la proclamación y bueno ustedes saben nosotros somos guerreros quien se meta con nosotros no esté esperando en el mundo que le lancemos rosas ni besos quien se meta con nosotros en el mundo tendrá una respuesta legal constitucional diplomática política pero contundente tan contundente como la espada del libertador que convirtió en sagrada la dignidad de esta patria que no la puede mancillar nadie ni con comentarios ni con injerencia la próxima la tercera pregunta por los medios comunitarios la realiza la colega de Infocoas Daisy Sandoval desde los medios alternativos y comunitarios activos y combatientes hoy 2013 abril lo felicitamos a usted y a los 7 millones 500 mil venezolanos que le juraron al comandante que usted sería presidente hoy son los 7 millones y 500 duros que tenemos allí bueno y bueno soy de la parroquia Sucre parroquia que le dio un 20% por encima del candidato perdedor bueno presidente fíjese hoy mientras el CNE lo proclamaba como presidente algunos opositores tocaban un cacerolazo pero eso asimismo el pueblo chavista y hoy madurista los movimientos sociales que hoy están más preparados que aquí el 11 de abril le respondieron con un musicalazo revolucionario ¿qué mensaje le envía a aquellos opositores que no están en violencia y que hoy están provocando están siendo provocados por el candidato Capriles asimismo le pregunto ¿cuál será la primera decisión con respecto a la ineficiencia y burocracia que aún permanece dentro de las instituciones gubernamentales? Lo primero los cacerolazos como naciones de Venezuela hay que recordarlo tocar cacerolazos en Venezuela era peligroso el primer cacerolazo que hubo en Venezuela se dio el 27 de febrero de 1992 nosotros convocamos un cacerolazo en el 23 de enero en el barrio de las piñas en toda esa zona de San Juan Guarataro aquí en Caracas de los movimientos populares ¿por qué convocamos el cacerolazo? porque se conmemoraba el 27 de febrero el tercer aniversario el 27 de febrero y en homenaje al comandante Chávez a los patriotas estaban presos ¿y por qué cacerolaz? bueno porque estaban vacías por el hambre del paquete del Fondo Monetario Internacional las cacerolazos son un instrumento de lucha bueno en Chile las utilizó los llamados momias para el golpe de estado todos los que apoyaron a Pinochet tocaban cacerolazos aquí no aquí se tocaba un pote de leche el pote vacío de leche duro 27 de febrero y fue sorprendente porque de pronto toda Caracas se pegó en cacerola y eso duró dos horas fue como una fiesta ah hubo muertos le disparaban a los apartamentos en el valle tuvimos muertos en la calle 14 ese primero como se demostró esa fuerza el pueblo convocó un cacerolazo el 8 a las 8 para que se vaya el gocho 8 de marzo de 1992 para que recuerden no el 10 a las 10 para que se vaya Carlos Andrés y después se convocó el 8 de abril el 8 a las 8 para que se vaya el gocho y no hubo muertos a mi el 10 de abril me iban matando en coche 10 de abril el 8 de abril perdón yo recuerdo me salvó el carnet del metro porque nos apuntaron ya había un muchacho en la calle que le habían dado en la calle 14 y bueno nos bajamos del carro y sacamos el carnet somos trabajadores del metro y eso tenía prestigio se acercaron con los fusiles casi ustedes por aquí venimos a trabajar contamos 3 y llevamos 2 para que se pierdan y tuvimos que correr de la esquina del Tintalín quien vive en el Valle Sabe hasta la esquina de Fetransporte donde yo vivía esperando el balazo y abrimos y nos metimos y eso era toda la noche dispare, dispare así nacieron los cacerolazos del pueblo los cacerolazos revolucionarios después bueno comenzó aquí están las fotos ya las vamos a mostrar después este bueno en el diseño que hicieron para los golpes de Estado comenzaron a promover en este país en este país es libertad quien quiera tocar una guitarra la toca quien quiera poner música a la primera hora o mañana a la hora que sea lo pone quien quiera lanzar cohetes lo pone quien quiera poner la diana carabó a todo volumen la pone si nosotros convocáramos un cacerolazo del pueblo Dios mío eso sería sería peligroso para la existencia del propio planeta Tierra por la bulla que generaría y la fuerza pero aquí libertad que lo hagan lo que pasa es que lo van a hacer con odio y todo el que odia se le devuelve el odio eso es lo malo lo hacen con odio porque los llamaron con odio este irresponsable es candidato perdedor hizo un llamado con odio bueno que él disfrute su odio que se bañe en los lodos del odio donde él pulula está bien que odia yo no lo voy a odiar a él ni a nadie ni nosotros lo vamos a odiar a ellos nosotros lo que hacemos es amar y nos vamos a ver el amor yo dije que voy a ser presidente de la paz y lo voy a hacer y del amor si ellos vienen con un golpe bueno aquí los esperamos que vengan por nosotros eso sí tendrán que buscarnos muy bien porque vamos a estar en Maracaibo en Puerto de la Cruz en Barinas gobernando con el pueblo tendrán que buscarnos las catacumbas del pueblo para derrocarnos como decía el comandante Chávez pero bueno que hagan lo que quieran hacer y nosotros tranquilos tranquilos paciencia serenidad y confianza en el destino de la patria y bueno quien quiera aprender su alí primera todo volumen que lo aprenda quien quiera poner y quien quiera también tocar un potecito una campana un cencerro ustedes vieron cuando estábamos tocando con el grupo Madera el cencerro suena duro si en todos los barrios suena el cencerro las tumbadoras los timbales no podemos quedar sordos toditos que suenen los cencerros pues y los timbales y los cohetes los pueblos saben combatir donde sea si es por las redes sociales bueno ahí me hackearon Twitter y no he podido recuperar la puerta no he podido estoy a punto de iniciar una nueva cuenta y anunciarla y bueno tendré que crecer otra vez había llegado a 700 mil en dos semanas bueno creceré pues pero me hackearon la cuenta si es por redes sociales redes racata le damos si es con música y bulla música y bulla si es con marcha con marcha en paz con respeto respeten para que los respeten no odien para que no se les devuelva y al pueblo bolivariano al pueblo decente de este país vamos a amar vamos a trabajar si ellos convoca una huelga general nosotros convocamos al trabajo general y a los empresarios ya saben ustedes cuál es su destino venir a trabajar con nosotros a los comerciantes a todo el mundo son muchas cosas que estamos pensando hacer para apoyarlos para incentivos de diversos signos para que la economía se mueva cada vez más son muchas cosas que las vamos a hacer yo voy a mostrar aquí miren me están pasando información en tiempo real intentaron quemar la casa del partido socialista del PSUV y prendieron dos camionetas dos camionetas al frente en Varina esto es un plano orquestado aquí está esto es un plano orquestado acércalo teleprompter cuidado se ve el teleprompter vaya quita el pie aquí está esto es democracia este es el futuro del país que quieren quieren torcer la voluntad popular con chantaje violento esto lo apoya al pueblo venezolano aquí hay alguien que pueda levantar la mano y decir que apoya esto quien me está escuchando hay gente que lo apoya en el mundo hay gente que pueda decir que esto es democracia que este es el camino a la patria tú es candidato perdedor responsable de esto y Leopoldo López están detrás de este plan vamos a actuar vamos a actuar aquí está son ellos son ellos aquí está la democracia que ellos quieren son capaces de decir que somos nosotros mismos son capaces porque siempre salen a decir yo no fui yo no fui yo no fui aquí está la victoria de ellos la violencia que hubiera pasado si no estuviera sentado Nicolás Maduro el hijo de Chávez en esta silla en donde para donde iríamos ya hubiera arrancado una guerra civil en este país pero no un país lo que va a ver es paz y prosperidad déjenme decirlo nos estamos preparando para tener un buen año económico un buen año social vamos a rectificar segunda pregunta qué vamos a hacer con la eficiencia bueno bienvenida a la crítica compañero del pueblo sus observaciones ya dije que voy a lanzar la gran misión de eficiencia nada ya está decidido la estamos terminando de diseñar con dos componentes uno un cuerpo especial secreto de investigación que nos orientó el comandante Chávez en la última reunión que tuvimos con él el viernes 22 de febrero que va a investigar todo aquí por qué especial porque bueno hay que dotarlo de una formación y hay que dotarlo de un equipo de un conjunto de equipo porque es secreto porque es lo mejor para combatir la corrupción no puede ser como hemos hecho hasta ahora hay que ir a un nivel superior para combatir la corrupción y vamos con todo vamos con todo ustedes van a ver nosotros estamos comprometidos con la construcción de una patria honesta vamos con todo y el presidente nos orientó en las últimas cosas que nos dijo que el 22 de febrero algunos métodos que yo no voy a revelar aquí de cómo trabajar para detectar y con el tema de la eficiencia vamos también segundo componente de la gran misión de eficiencia las micromisiones que son un proceso complejo y las vamos a explicar bien en una jornada solo para ese tema ya le hemos dicho a los compañeros de las empresas básicas de Guayana que junto con ellos vamos a conformar las micromisiones para recuperar las empresas y que comienzan a ser empresas productivas para el país verdaderamente productivas y todas las inversiones que se están haciendo de millones de dólares verdad tengan su fruto para el país así que vamos con todo con el tema de la eficiencia en cada aspecto si hay una cosa que vamos a revisar es el funcionamiento del gobierno cómo funciona el gobierno cómo se toman las decisiones cómo se establece el contacto para oír al pueblo porque una cosa es tener una estructura de gobierno estructura ministerial para un gobierno de cualquier país o de un país normal que gobierna la burguesía y una cosa es tener un gobierno para hacer una revolución donde el protagonista es el pueblo cuando el presidente decidió hace seis años exactamente el concepto de ministerio del poder popular para la defensa la cosa la industria la economía era porque fíjate el ministerio del poder popular nosotros tenemos que retomar con fuerza ese concepto como nosotros somos el poder popular gobernando entonces cada ministerio tiene que escuchar diariamente oír labores del pueblo para mejorar las escuelas los liceos las universidades los puertos la salud la alimentación la cultura la banca todo 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 aquí están todos la comunicación el CITSI todo ministerios del poder popular eficiencia al máximo con el poder popular con el poder popular todo sin el poder popular nada en una revolución o se hace con el poder del pueblo o no se hace eficiencia o nada es la consigna y nosotros vamos a trabajar con fuerza eso ya ustedes lo van a ver porque hay una cosa muy bonita que es que nos vamos a ir por todo el país y ahí vamos a aprender bueno pues todo lo que hay que aprender para hacer una revolución a una escala superior vamos a construir una nueva legitimidad de la revolución un nuevo liderazgo de carácter colectivo una nueva mayoría amplia de la revolución a consolidarla bien a consolidarla vamos a trabajar como prioridad el tema eléctrico ya tenemos un conjunto de medidas vamos a voltear como una media todo el sistema eléctrico todo corporeal porque vamos a declarar servicios de seguridad de estado y a controlar cada línea de transmisión cada línea de distribución las líneas de generación a hacer un plan de ahorro a retomar el plan del bombillo ahorrador de mi casa bien equipada con equipos ahorradores porque estamos consumiendo demasiado entonces vamos a hacer una campaña para que todos nos pongamos yo llamo a todo el pueblo nos pongamos en actitud de ahorro de máxima eficiencia así como nos exigimos eficiencia para el gobierno máxima eficiencia en el uso eléctrico en las casas nosotros estamos generando bastante en electricidad se ha invertido miles de millones de dólares vamos a un ajuste completo de la estructura de nuestra corporación y de la forma de regentar administrar y dirigir declarando un servicio de seguridad de estado ya estamos para eso y nos vamos a concentrar y como vamos por todo el país vamos a ir chequeando el sistema eléctrico de distribución de transmisión del Zulia de Bolívar donde se genera el 75% de Apure de Guarico de todo el país en vivo y directo como se dice en caliente vamos a revisar todos los ministros de plegado a revisar la salud la educación el poder popular los consejos comunales es un gobierno de calle yo cuando fui presidente de la asamblea nacional con un conjunto compañero creamos lo llamado parlamentarismo de calle y eso fue una cosa bien bonita saben ustedes quién se alegró con eso cuando vio el comandante Hugo Chávez no saben cómo llamaba y cómo va el parlamentarismo este fin de semana y qué dice la gente y cuáles opiniones hay y qué críticas y no sé qué cosas y yo le he pasado informes de que hacíamos todo y ahora que van a discutir este fin de semana vamos a discutir la ley tal le decía yo y cómo hacen no tenemos 600 asambleas y recogíamos todo y las redacciones eso lo vivimos en la constituyente ahí estaba Elías estaba Iris Varela de los que estamos aquí y otros compañeros que no no logro ver y yo y eso lo hicimos yo presidí la comisión de participación ciudadana de la constituyente y eso lo hacíamos aquí hay muchos muchos artículos que surgieron del debate público y después comenzamos a redactarlo como la gente lo había dicho pero bueno ya dándole la reacción jurídica con la técnica jurídica así como fundamos el parlamentarismo de calle que le dio un oxígeno especial al proceso legislativo popular de Venezuela y fue nada creo que ningún país lo practica aunque en algunos otros parece que están ensayando cosas parecidas nosotros vamos a un gobierno de calle ahora a un gobierno con el pueblo a un gobierno itinerante como decía el comandante Chávez cuando recorrimos el país a un gobierno móvil a un gobierno móvil bueno y con la ayuda del pueblo el pueblo tiene que opinar sus verdades cada vez con mayor madurez y nosotros aprender del pueblo y rectificar todo lo que tengamos que rectificar sabemos que hacer el que vamos a hacer aquí está sabemos como hacerlo con el pueblo y con máxima eficiencia y tenemos con que afortunadamente este país tiene los recursos para convertirse en un país potencia hacia el futuro gracias hay otra pregunta ¿cuántas faltan? dos preguntas faltan el colega Oscar González del diario Nuevo Día realiza la cuarta pregunta buenas noches señor presidente la primera pregunta muchas veces se ha hablado de cómo entablar un puente de diálogo entre la dirigencia de la oposición y del gobierno yo quisiera preguntarle en ese universo de electores de la oposición también hay personas de los sectores más humildes y de la clase media ¿cómo tender los puentes de diálogo entre las bases de la revolución los cuadros bajos más humildes de la revolución de la oposición que se dice y manifiesta divorciado ideológicamente políticamente ¿cómo tender los bases? no desde la dirigencia sino desde ese pueblo que también es humilde que votó por la otra candidatura que usted lo adversó y el pueblo que lo acompaña usted y en segundo lugar una cuestión muy puntual y un tema que usted ha tocado es el tema de la violencia y la seguridad he escuchado que usted creo que fue el día de ayer mencionó que ya habían 400 grupos de jóvenes que le habían manifestado su intención de dejar el mundo de la violencia las bandas y quería preguntarle hay un país de jóvenes que se están por razones que parecen superfluas que se están desangrando por motivos de bandas delictivas por cosas banales allá en el plan que usted maneja y va a imponer cómo cómo prever si un joven que está dentro de ese mundo se le garantice su vida porque una cosa es decir yo dejo de quiero dar un paso al frente pero las diferencias como dice en el largo del barrio las culebras quedan cómo manejar ese tema tiene alguna política en esa materia empezando por la segunda sobre el tema de las culebras los periodistas internacionales deben saber que las culebras son las peleas y problemas pendientes por lo menos si yo tengo una pelea con X aquí cualquier compañero y en medio de unos golpes me hizo algo tenemos una culebra pendiente o sea tenemos un problema un tema pendiente que entonces de dónde viene esa palabra o sea la culebra se mata por la cabeza debe ser a por desarrollar la culebra dice nuestro experto Elías Agua el otro beta experto en culebra que no es lo mismo una culebra de ese tipo que una una cuaima ese otro tipo de culebra se enrolla también sobre el segundo tema bueno son problemas que hay que entender en primer lugar si no los entendemos no los vamos a resolver la respuesta que ha habido en las primeras de cambio con la propuesta del movimiento por la paz y la vida ha sido extraordinaria yo convoco a toda Venezuela incorporarse este movimiento por la paz y la vida bueno ha sido un fenómeno corporación de alguna gente puede criticar desde posiciones de izquierda a veces dura yo escucho unas críticas hoy en televisión en la mañana en canal 8 que convoquemos a estos artistas y a los grandes ligas porque bueno son mundos distintos a lo que ha sido la revolución aceptada la opinión pero que hacemos los excluimos es la pregunta que yo me hago como vamos a construir una sociedad socialista democrática de inclusión si ponemos no ha sido un fenómeno bonito ustedes ven todo lo que han vivido estos queridos artistas actrices actores ahora yo los aprecio más que antes han sido valientes la intolerancia ha sido tremenda allí donde viven ayer fue cuesta un vallenillo a votar y lo agarró un grupo pequeño de gente a insultarlo le mandaron un mensaje de amenaza contra el hijo de un año que tiene con la foto del hijo te vamos a matar a tu hijo eso es democracia no puede ser chico democracia es un debate de ideas y ellos que han salido no se han acobardado ni han retrocedido más bien han salido a la calle a opinar bien bueno incorporamos un sector que no tenía protagonismo en opinión política que se incorpore excelente que queremos nosotros el protagonismo político de todos los sectores que creen en la patria todo aquel que está con la patria bienvenido entonces el movimiento por la paz ha incorporado diversos sectores y no es un movimiento que aboga por una autoridad represiva como es el problema tan grave aquí está Patricia Llanio de CNN por ejemplo le damos la bienvenida que grave es el tema de la violencia criminal del narcotráfico microtráfico en toda América Latina y en Estados Unidos también Estados Unidos es un estado policial duro duro pero en América Latina es brutal en toda América Latina cada quien ha estado dando respuesta a su manera nosotros estamos dando una respuesta que creemos que es la respuesta nosotros decimos que el tema de la delincuencia y la criminalidad es consecuencia de los antivalores del capitalismo de la riqueza fácil de 40 a 50 años metiéndole en la mente a nuestros niños por seriales de televisión narconovelas películas el culto a las armas el culto a liderazgos negativos que llaman así lo dijo Robert Redford hace dos meses bueno Robert Redford casi ya no parece que no lo conoce los nombres y nadie dice nada no saben quién es ¿verdad? pocos aquí sabemos Jordani sabe quién es Robert Redford ¿verdad? ¿cómo se llama el otro? McQueen Steve McQueen Steven Wanda no sé un cantante este Robert Redford lo dijo en un seminario después de que asesinaron a 18 muchachos en una escuela en Estados Unidos no recuerdo exactamente dónde ahorita y él dijo lamentablemente yo me di cuenta ahora que la competencia entre seriales más violentos uno de otro y películas llevó después de 40 años a crear una cultura de la violencia que se nos fue de las manos dijo Robert Redford más o menos lo pueden buscar por internet ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? sin ser Robert Redford ¿no? este los antivalores ¿y quién sembró los antivalores? hace un ejemplo 70 años existía esta situación no esta situación de amplia violencia de no valoración de la vida de culto a las armas como las narconovelas de culto a los liderazgos negativos con las narconovelas tú te pones a ver una narconovela yo vi la otra vez pues grabábamos y la veíamos en la madrugada Silio y yo el capo no sé si ya lo han visto es extraordinaria desde el punto de vista técnico la producción la dirección la fotografía todo es una cosa impecable desde el punto de vista técnico uno termina tú estás viendo y te involucras y es tan buena la actuación y todo que tú terminas favoreciendo al asesino de los asesinos y te involucras con ellos cuando te vas a dormir esa cabeza te da vueltas por todos lados imagínense ustedes repetir toda esa cultura de la violencia por tanto cuántas miles de horas de violencia tenemos aquí es una de las explicaciones lo otro es la pobreza pero en Venezuela hemos avanzado en la lucha contra la pobreza y vamos a la meta pobreza cero en el 2019 ustedes lo van a ver aquí vamos a hacer una rueda de prensa el día que declaremos pobreza cero vamos a pobreza cero en el 2019 pero por un lado pudiéramos decir son dos grandes dimensiones del problema uno es lo material la pobreza vamos superando la pobreza y lo otro es lo espiritual los valores hay muchos ejemplos más que se pueden poner gente que nosotros hemos visto como supera tiene su trabajo tiene su vivienda nueva sus hijos estudian tiene sus ingresos ahora viajan en las vacaciones pudiéramos decir que ya son clase media y hace dos tres años vivían por allá en una quebrada y no tenían nada en la vida bueno pero en esos urbanismos la gente se cae a tiro y se mata y están empistolados todavía por los valores los antivalores diríamos para poner algún ejemplo de mucho que pudiéramos poner aquí hay una gente que estaba por allá por algún sitio una camionetota otra camionetota chocan y se baja el muchacho tiene la pistola de él o del papá papá y le mete tres tiros al que chocó con él porque le rayó el carro de último modelo los valores de la violencia están metidos nosotros hemos llamado a un movimiento por la paz y la vida le hemos dicho a los dueños de Televen Benevisión que son las dos televisoras nacionales más fuertes le hemos dicho a todos estos artistas vamos a hacer una nueva televisión un nuevo cine en Venezuela todavía las películas que se filman en la viña del cine son bueno ahí uno sale traumatizado uno le hace así y lo que sale es hueso y sangre plomo por todos lados al final nosotros terminamos siendo víctimas de una cultura que se va acumulando y nosotros tenemos la fórmula para curar eso creemos tenerla y tenemos la fuerza moral para hacerlo cualquiera de nosotros puede entrar a cualquier lugar de este país a trabajar y resolver ese problema y lo vamos a resolver con el movimiento por la paz y la vida y yo llamo a todo el país a incorporarse a este movimiento cuando vayamos palmo a palmo y a estos jóvenes que tú dices les digo bueno vamos a buscar una metodología tenemos más de 300 propuestas de jóvenes con grupos armados que se quieren desarmar ya y todos dicen lo mismo tienen que garantizar su vida bueno vamos a buscar una metodología humana constitucional legal con la autoridad de por medio imagínense que nosotros pudiéramos desarticular todos los grupos de estos muchachos de todas las edades que hay de este país en el transcurso de los próximos dos años tendríamos una Venezuela de paz pudiéramos llegar a un sueño que ustedes dirán que estamos locos o que estoy loco porque lo voy a decir yo sueño el día que empecemos a sacar las rejas de los edificios de los apartamentos de las casas y poder tener los balcones las ventanas libres yo me creí en un edificio pequeño que queda ahí en los chaguaramos todavía y nosotros hasta el año 88 dormimos con las puertas y ventanas abiertas y la puerta del edificio abierta después del década del 80 sobre todo el 90 después de los paquetazos del 89 vino aquí una espiral de violencia brutal detengamos la violencia esa violencia pues criminal la otra violencia que es la política que es también criminal bueno tratamos de detenerla también aquí yo tengo informe no me voy a desviar de la pregunta lo que te digo es que vamos a buscar una metodología para atender a esos muchachos y yo les sigo haciendo un llamado a esos muchachos a todos a los jóvenes y a los que no son jóvenes también algunos fueron al meeting a la concentración de la avenida Bolívar uno se impresiona porque son habían como ocho al frente y me mandaron una franela blanca la franela decía el AMPA está de acuerdo en incorporarse a la vida con maduro se puede algo así decía queremos hablar me decían pero yo no era el momento porque ese acto tenía otro objetivo queremos incorporarnos queremos incorporar el movimiento por la paz me decían los muchachos ya basta cansados de la violencia ellos son víctimas también aunque algunos de ellos no les gusta cuando les diga esto de una cultura de la violencia y de una situación donde a veces están atrapados bueno yo les tiendo la mano ahora soy presidente ya muchachos ya soy presidente ya estamos aquí porque Chávez así lo dejó establecido y porque el pueblo me dio ese mandato bueno llegó la hora pues yo los llamo a todos cese la violencia ya paren la violencia paren el secuestro ya los atracos la violencia intergrupal parenla 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 vamos a resolver esta situación vamos a cambiar este país de raíz vamos a cambiarlo aún más y vamos a respetar la vida qué bonito será este país el día que todos respetemos la vida de manera absoluta y vamos a llegar a ese país nos comprometimos a hacerlo y yo lo voy a hacer más allá de los conflictos políticos y de las mezquindades y las ambiciones personales de pequeños grupos de la burguesía amarilla el otro tema es el diálogo con la oposición con las bases bueno nosotros nos hemos encontrado yo en Puerto Ayacucho estaba pasando por un barrio muy pobre abandonado Amazonas la ganamos ahora la habíamos perdido y conseguí una señora y una muchacha que tenía la camisa del candidato de la oposición y bueno rodeada de pura gente chavista me dio cosa y yo me bajé a hablar con ella me metí en su casa y conversamos un rato nosotros vamos a hacer eso yo he llamado al Partido Socialista Unido de Venezuela a todo el pueblo patriótico a todos los partidos a todos los movimientos sociales vamos a hacer el trabajo vamos que bueno que los 2, 3 millones de activistas que hay en todas las misiones en todos los partidos fuéramos a tocar la puerta de gente a conversar primero a trabajar juntos la responsabilidad de construir una nueva mayoría una nueva legitimidad de ampliar las fuerzas nuevamente y el espectro de capacidad y de poder de la revolución es de todos bueno vamos a dialogar yo llamo que todas las fuerzas revolucionarias salgan a dialogar con el pueblo que no votó por nosotros ya de una vez nosotros cuando vayamos a los estados estableceremos mesas de trabajo y el que quiera venir bienvenido con su crítica su opinión su diferencia pero hay que arreglar los problemas de salud de educación que pueda haber mejorar la educación de agua de ambiente de basura hay que mejorar la economía en cada uno de los estados invertir correctamente en lo que hay que invertir en cada estado para producir tantas cosas que hay que hacer bueno que se vengan para acá yo soy presidente constitucional los convoco yo estoy seguro que van a ir estoy más que seguro creo que la burguesía amarilla ha escogido el camino incorrecto y se va a aislar y va a quedar como Carmona creo que el jefe político es candidato de la burguesía amarilla va a quedar como Carmona no va a ser en Bogotá creo que va a terminar en el palacio que tiene Nueva York en la mansión que tiene Nueva York ustedes van a ver no es que seamos pitonizos pero es que es tan fácil verlo creo que va a terminar en Nueva York ustedes van a ver ¿quién se acuerda de Carmona aquí? ¿quién puede levantar la mano para defender a Carmona? ¿que la levante? los Roberto tienes razón Roberto Hernández Montoya y Roberto Malavé tienes razón hay dos personas que pueden levantar la mano para defender pero fuera ellos dos quien más y ese día aquí en esta sala gritaban democracia decía el anunciador aquí mismo ahí decía se disuelven todos los cargos de diputados democracia se disuelve la fiscalía la defensoría del pueblo todos 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 los poderes públicos y ellos gritaban democracia él era el héroe héroe por 47 horas lo mismo va a pasar con este muchacho que lleno de caprichos y ambiciones personalistas representante de muchos billetes de la burguesía amarilla bueno cree que llegó el momento pues de acabar con todo esto ellos hablan el diputado de la burguesía amarilla Julio Borges habla de la muerte duro ¿verdad? porque ellos decían que no que ellos querían ganar para continuar la revolución para continuar la revolución así que aquí hay informaciones de violencia quemaron la parte baja de la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barcelona con gente adentro dispararon con el gobernador fue a visitar la casa y iba en una moto imagínense ustedes que le hagan algo a Aristóbulo o cualquier gobernador la locura desatada no nos debemos perturbar por la locura desatada vamos a mantener nuestro rumbo nuestro rumbo es el socialismo trabajar la salud la educación la vialidad los problemas del pueblo no nos dejemos imagínense aquí está Noti Terror será esto el momento del Noti Terror denuncia Andrés Izarra intentaron quemar la casa de su padre William Izarra en el latillo dice Andrés que ellos están escondidos adentro hay que mandar inmediatamente una comisión de apoyo inmediatamente ya la mandaron democracia y si matan a William Izarra usted es candidato amarillo que va a hacer usted provocó esto o yo por no respetar los resultados por su capricho usted va a terminar peor que Carmón Estanga estoy dudando inclusive que termine Nueva York que le dé el tiempo para terminar Nueva York usted va a tener que enfrentar la ley usted es responsable de todo esto Anzuategui motorizados vestidos de amarillo rondan la residencia del gobernador de Anzuategui quemaron parcialmente la casa del partido socialista unido venezolano en Táchira usando bombas molotov igualmente asedian casos de diputados bolivarianos y le lanzan piedras no vamos a amedrentar estamos preparados para eso y para más esta es la democracia y si nosotros hiciéramos lo mismo qué pasaría qué dirían en el mundo si nosotros nos volviéramos locos y saliéramos a buscar a los opositores nos volviéramos locos todos en este país y buscáramos a ellos en sus casas sabemos dónde viven y les atacamos las casas y las familias qué les parecería a ustedes la locura total verdad nosotros no somos así no lo habíamos hecho ni lo vamos a hacer nunca yo llamo al pueblo a la paz a entender esta situación histórica a resistir con fortaleza esta situación paz paz para que haya prosperidad hacia el futuro barinas quemaron fuera dos motos y un vehículo frente a la casa del partido socialista asediaron la residencia del gobernador Adán Chávez que queda en una avenida principal Adán Chávez hermano de nuestro comandante en jefe en barinas volvimos a ganar con una mayoría buena importante hay que actuar los cuerpos de inteligencia cinco policías heridos uno con quemadura cinco aquí dice otros cuatro más serían nueve entonces con objetos contundentes que lo sepa el mundo la oposición volvió a la locura hoy no es quince de abril hoy es nueve de abril del dos mil dos para ellos volvieron a la locura retrocedieron dijo el candidato de la burguesía amarilla que él ya no era el mismo del siete de octubre nosotros le dijimos parece que eres el del once de abril es peor es el del nueve está en la locura del nueve preparando todo esto él es responsable hoy apareció sentado con Leopoldo López porque Leopoldo López es el brazo armado de la embajada gringa en Venezuela así lo decimos después no vaya a decir que aquí se persiguen las ideas él está detrás de toda la violencia en este país Barquisimeto causaron destrozos en vitrales de un concesionario y de una panadería que quedan al lado del CNE en Barquisimeto noti terror noti oposición noti derecha no sé cómo se puede llamar y faltó bueno lo que han hecho en Altamira tienen cerrada la autopista ellos que sepa el pueblo de Venezuela ellos tienen cerrada la autopista en el cruce hacia el este de Caracas los que viven hacia allá bueno tienen el metro y se pueden ir quizás por la Cota Mil pero ellos son así vamos a evaluar cómo cómo ahorita están tratando de asediar el Canal 8 Venezuela de Televisión que se parece a esto ya avanzaron ya creo que es el 10 de abril la voluntad popular es la voluntad popular y debe ser respetada debe ser respetada al pueblo que no caiga en provocaciones nadie debe caer en provocaciones y sigamos manejando la situación evaluándola viéndola ellos quieren violentar el país no mañana todo el mundo a trabajar mañana todo el mundo a las escuelas a los liceos a las universidades respondámosles con trabajo y con una sonrisa con una sonrisa de patria con una sonrisa de confianza y yo le digo algunos que votaron por ello abran los ojos ahí está sus verdaderas intenciones su plano oculto verdadero siempre lo dijimos ahí está demostrado su plano oculto no han dejado no han dejado de ser los tristes golpistas de hace 11 años así de sencillo así que diálogo activo inclusive con sectores políticos pero bueno si tiene un poquito de de valentía no inclusive con sectores políticos porque hay diálogo en la asamblea nacional de vez en cuando conversan con algunos compatriotas algunos de ellos son muy cobardones ellos tienen opiniones yo lo dije hoy algunos de ellos tienen opiniones muy críticas a la burguesía amarilla los patean les dan con el codo con todo lo que le puedan dar están en contra de cualquier idea socialdemócrata dicen que los socialdemócratas son peor que los chavistas dicen la burguesía amarilla que es gémonicista que es la que tiene el control con billetes de la oposición venezolana pero ellos no son bueno está bien ellos prefirieron guardar silencio serán juzgados por la historia la historia los juzgará por haber sido cobardes en varios momentos de esta trayectoria del siglo XXI empezando el siglo XXI adelante la quinta y última pregunta la formula jesús manzanares de venezolana de televisión buenas noches presidente como está primero bueno felicitarlo por la contundente victoria el día de ayer domingo en las elecciones presidenciales bueno varias inquietudes presidente quería preguntarle en primer lugar sobre varios análisis que han hecho connotados analistas internacionales sobre el tema del papel de la vanguardia de venezuela en américa latina han señalado que por el margen de diferencia que hubo en la elección del día de ayer entonces venezuela pierde terreno en los procesos de vanguardia y de cambios y transformaciones que se están dando en américa latina y en ese sentido que esa vanguardia pasaría a otros países como argentina como ecuador yo quería su opinión al respecto sobre todo a la luz del papel que ha jugado venezuela en organismos como la unasur como la celac y otros organismos que la revolución bolivariana pues ha venido creando a lo largo de estos años lo otro tiene que ver con lo económico productivo presidente el presidente hugo chávez había dicho en varias ocasiones que la primera década de la revolución bolivariana había sido la década de bronce porque le permitió de una u otra manera acumular el apoyo político necesario para una nueva década que tiene que ver con superar el rentismo petrolero yo quería saber cómo visualiza este reto para la economía venezolana a la luz pues también del programa de la patria qué medidas ya está visualizando al respecto y bueno lo otro tiene que ver bueno justamente con esos anuncios que usted está haciendo presidente usted ha dicho bueno que se parece un 10 un 11 de abril en estas nuevas condiciones ya usted proclamado presidente de la república cómo será ese 13 de abril tomando en cuenta que todo 11 tiene su 13 muchas gracias bueno sobre la primera pregunta creo que los conceptos de más bien aquí hay un libro que nos regalaron estos días cuando fuimos a PDVSA de un compañero llamado Nelson Montiel Acosta que se llama Las lecturas de Chávez aporte para la construcción de una hegemonía alternativa en América Latina y el Caribe aquí en América Latina y el Caribe se está construyendo una hegemonía alternativa a la hegemonía regional y mundial de los Estados Unidos nadie podrá en este momento poner en duda que los Estados Unidos ejerce la hegemonía del mundo desde hace 100 años aproximadamente particularmente después de la segunda guerra europea del siglo XX que dieron por llamar segunda guerra mundial como el mundo es Europa y fue en Europa el eurocentrismo la llamó guerra mundial aquí no hubo guerra nosotros parte del mundo pero nosotros no somos parte del mundo para el eurocentrismo en Asia no hubo guerra bueno en Japón un poquito entonces la llamaron guerra mundial pero bueno respetando ese concepto después de esa segunda quien quedó con la industria con la con el poder militar el poder político económico porque no lo pudieron destruir o sea no fue destruido fue los Estados Unidos y tomó la hegemonía ya la tenía en el continente latinoamericano caribeño ya controlaba Centroamérica férreamente ya había dado golpes de Estado en casi todos nuestros países en Venezuela dieron el primer golpe de Estado en 1908 no había embajada gringa pero dieron un golpe de Estado llegó aquí a Miraflores un teniente coronel de la armada de la armada de la armada estadounidense a bendecir a Juan Vicente Gómez el dictador y le entregaron toda la riqueza petrolera a las transnacionales Bermúdez Company y otras más ¿verdad? este así que aquí se está construyendo lo que dice este compañero una hegemonía alternativa y es colectivo y es diversa efectivamente para entender por qué existe el ALBA y es tan fuerte el ALBA y su influencia para la solidaridad para la independencia para entender por qué existe Petrocaribe para entender cómo y por qué se fundó UNASUR y su futuro para entender el CELAC hay que entender los cambios de correlación de fuerza donde es vital y fundamental la llegada de gobiernos de izquierda revolucionarios populares progresistas nacionalistas patrióticos contra hegemónicos en la mayoría de los gobiernos del continente empezando por aquí la primera revolución Hugo Chávez bueno Cuba que es una bandera allí de dignidad de luz durante tantos años resistiendo allí Brasil Lula después Dilma Cristina luego el Frente Amplio Tabaré Pepe Mujica Ego Morales Rafael Correa el regreso del Frente Sandinista el surgimiento de de corrientes progresistas y bueno en la diversidad al final se comenzó a imponer un nuevo discurso se abandonó el discurso neoliberal y comenzó a imponerse el nuevo discurso de la unión del continente de la nueva independencia de la necesidad de constituirnos en bloque y por eso que se explica bueno el surgimiento todo eso Venezuela va a seguir jugando su papel la única forma de que no sigamos jugando nuestro papel es que desapareciera América Latina y el Caribe y no está previsto para los próximos dos mil millones de años que desaparezca esta región nosotros vamos a jugar nuestro papel humildemente es una obligación está aquí objetivo cuatro es una obligación con el gigante y es una convicción una convicción absoluta nuestra vamos a fortalecer el UNASUR la CELAC los lazos bilaterales yo hablé con varios presidentes hoy presidente Ollanta la presidenta Dilma presidente Correa presidente Ébola la presidenta Cristina presidente Santos hablamos de varios temas vamos a seguir cooperando se van a retomar las reuniones trimestrales con todos los presidentes que el presidente Chávez venía haciéndolo para acelerar la integración cada vez más integración más unión más que integración cada vez más unión del continente y nosotros jugaremos el papel modesto que la historia nos pone con la bandera de Bolívar y ahora con la bandera de Chávez que cosa tan bonita que vinieron todos los presidentes y presidentas primeros ministros del continente aquel 6 de marzo no, 6 de marzo no el 9 de marzo viernes 9 de marzo a los funerales de estado al presidente Chávez toda la diversidad de América Latina la derecha el centro la izquierda los sectores revolucionarios socialistas y todos nos abrazaron con lágrimas sinceras en los ojos y todos dijeron hay que reconocer el papel fundamental del comandante Hugo Chávez para unir al continente para despertar al continente fue un verdadero y fiel seguidor y reivindicador del libertador Simón Bolívar nuestro comandante Chávez y llevó la bandera de Bolívar a lo más alto y generó estos procesos de liberación sin lugar a dudas el papel del comandante Chávez para generar los procesos de nueva independencia de liberación los procesos contra el Fondo Monetario Internacional en América Latina fue vital fundamental no tuviéramos esta América Latina que existe hoy si no hubiera existido un Hugo Chávez ahora ¿cuál va a ser la América Latina en el futuro? creo que hay un liderazgo colectivo diverso cada vez se enriquece se retroalimenta mutuamente hoy la presidenta Dilma me decía Maduro Brasil Venezuela cuenta con Brasil y tú cuenta con nosotros Brasil cuando antes ¿verdad? nosotros tenemos relaciones de hermandad y de amor con la presidenta Dilma pero de un cariño tremendo cuando llegó ella a la academia militar el abrazo que nos dimos ¿verdad Elías? y lloramos bueno pues lo recuerdo y me dan ganas de llorar otra vez y Lula todos venían y lloraban con nosotros pero abrazos de verdad sinceros de amistad y cuando se separaron que se iban ya cada uno de ellos bueno como una familia el libertador en su época no logró logró ilvanar el proyecto el sueño el congreso de Panamá de la ficcionía pero no logró avanzar tanto se lo sabotearon y las fuerzas nos dio nos daban a caballo imagínense ustedes tropa para acá tropa para allá liberar una república liberar la otra y la otra y la otra y luego ir a Panamá y convocar todos los gobiernos de la antes América Española la antes América Colonia y por detrás iban los enviados del gobierno de Washington ya haciendo su trabajo eran los herederos del imperio británico por eso es que lo hacían también porque estaban formados en la concepción del imperio británico no eran cualquier cosa o sea ellos heredaron todo el concepto económico imperial de los británicos y heredaron el concepto militar y político imperial de los británicos de tal palo tal astilla y lo desarrollaron a un nivel desarrollaron la herencia pues la multiplicaron como por mil pues conquistaron casi todo el mundo primero le quitaron a México la mitad de su territorio en 1848 eso vino después en el siglo XX en el siglo XIX llegaron hasta Ciudad de México las tropas estadounidenses lo que pasa es que alguien tomó la decisión de retirar las tropas porque si no ahorita hasta ese territorio se lo hubieran agarrado para ellos ustedes han visto el mapa de los Estados Unidos bueno las 13 colonias eran lo que hoy es Massachusetts Nueva York Filadelfia Vóltimo el río de la web esas eran las 13 colonias un espacio bastante limitado pequeño si usted se hace la pregunta de el mapa de los Estados Unidos original al mapa de hoy y recorre la historia podrá ver el nacimiento crecimiento y consolidación del imperio norteamericano sobre la tierra sobre América y venían por nosotros con el ALCA si no es gracias a Chávez a Lula a Kirchner si el ALCA se hubiera probado fuéramos un desastre económico ahorita los países que más crisis social tienen son los que suscribieron TLC y los empresarios no saben que hacer ahora para producir y para vender su producción porque les están entrando los productos baratos casi regalados subsidiados de Estados Unidos y están inundando con productos alimenticios etc las economías de los países imagínate que hubiera sido todo era una nueva colonización económica el ALCA sobre América Latina y el Caribe son los grandes temas de la época histórica más allá de las simpatías personales o no por el comandante Hugo Chávez jugó un papel vital para la independencia de América Latina y nosotros lo vamos a seguir jugando modestamente claro yo siempre he dicho que no soy Chávez lo acompañé durante seis años y cuatro meses como canciller y nos conocimos casi todos los que están aquí nos conocemos de varias cosas por el mundo y dimos varias batallas pero Chávez es Chávez es único irrepetible uno o solo su inteligencia su carisma su visión de futuro su intuición su sabiduría su fuerza el coraje la valentía para enfrentar al imperio solo Chávez nosotros también lo tenemos porque algo saca uno de su padre ¿verdad? camina igual que él de repente así son los hijos cuando uno ve a los hijos ¿verdad? tienen la voz parecida nosotros algo tenemos de Chávez seguro tenemos su alma por lo menos pudimos descifrar su alma yo puedo decirlo que pude conocer su alma de hombre gigante y sus sueños para América Latina él hablaba de la unión de naciones él hablaba de la unión de repúblicas en el concepto libertador echaba broma a veces porque decía precisamente fue lo que sucedió en la unión soviética unión de repúblicas socialistas soviéticas unión de repúblicas el concepto de Bolívar que decía que había que hacer una nación de repúblicas nación de repúblicas una unión de repúblicas que las repúblicas antes colonias pudiéramos constituir una unión el imperio lo hizo Estados Unidos de Norteamérica miren el poder el poder para el mal porque si ellos utilizaran todo ese poder militar tantos miles y millones de dólares para acabar con el hambre en el mundo no hubiera hambre para acabar el alfabetismo las enfermedades para ayudar a limpiar los mares los ríos no hubiera algún día llegará llegará eso en los Estados Unidos algún día habrá una revolución en los Estados Unidos algún día es cuestión de tiempo mientras llega nosotros hagamos cada vez que nuestras patrias sean más libres más soberanas más dignas sobre el tema económico bueno eso es un gran tema hay que sobre todo producir sabemos hacerlo y tenemos con que tenemos el fondo bicentenario Alba Mercosur mil millones de dólares para invertir en todas estas empresas que hay que invertir lo que hay que acelerar eso ya tenemos un plan de aceleración tenemos el fonden para financiar en dólares en bolívares grandes proyectos que se están financiando bueno PDVSA por sí PDVSA es un gran músculo de financiamiento de toda la economía nacional tenemos con que tenemos una economía encaminada hay que hacer ajustes para que no vuelva a suceder lo de ahorita la guerra económica y el desabastecimiento pero bueno con la economía vamos a dedicarlo yo podría decir inclusive aquí si habría que elegir un foco principal entre 10 temas que vamos a poner nosotros en la agenda como los temas fundamentales donde está el tema eléctrico la seguridad donde está la economía el poder popular la eficiencia y la lucha contra la corrupción entre otros temas lo que yo dije en la avenida Bolívar unos 10 temas yo colocaría como el tema número uno así la economía darle base económica sólida a este país generar empleo y bajar el desempleo de 6 aún más consolidar su baja el desempleo a 3 puntos que ya casi es empleo absoluto producir lo que comemos ya producimos un porcentaje alto pero ha subido tanto la capacidad de compra del venezolano que por un lado podamos produciendo 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 pero la gente consume el doble de lo que ya estamos produciendo entonces tenemos un recalentamiento del consumo bueno y vamos a mantener el ritmo ahora viene el aumento salarial este aumento si va el que aumentó el burguesito amarillo como iba a ir si ellos no saben si nunca han trabajado ellos nunca han cobrado un voucher tú cobras 15 y último ¿verdad? seguro y tienes tu voucher y vas calculando cuánto le aportas a la caja de ahorro cuánto le aportas aquí política habitacional y la caja de ahorro cada vez que se vence uno le mete un palo para poder y aguanta y está esperando las vacaciones y después espera las utilidades de fin de año y con eso va uno va planificándose y el salario yo diría casi todos los que estamos aquí vivimos de un salario y hemos vivido cuando el aumento salarial del 20% va ahora en mayo el 10% en septiembre y luego la evaluación en noviembre como va la economía para ver entre 5 y 10 en qué nivel solo tenemos que torcerle el brazo a la inflación le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo que fue otro de los instrumentos que esta gente creyó con el SICAT y con Cadivi Cadivi y SICAT juntos los dos ahí Cadivi y el gran poder que aporta el 95% de los dólares que necesitamos para que funcione la economía y de la moneda convertible y el SICAT va a aportar un 5 o 7% pero es puntual es un sistema de subasta que vamos a ir perfeccionando es un sistema puntual para que el que busque no tenga que ir al dólar paralelo a los ladrones estos de la burguesía amarilla sino tenga donde ir y obtenga su cosa legítimamente legalmente segura rápida todo eso vamos a consolidarlo para torcerle el brazo a la inflación ellos pusieron el dólar paralelo a 25 a 28 ah tenemos presos sobre eso también estamos en la campaña y muchas informaciones están todavía como tapareadas no las hemos sacado hay presos en el tema del dólar paralelo vinculados a la burguesía amarilla y nosotros vamos a mira torcerlo el dólar ese paralelo lo vamos a acabar primero lo torcemos y después lo acabamos y bueno dos sistemas que puedan funcionar complementarios Venezuela tiene las divisas necesarias para funcionamiento de su economía las tiene los mecanismos de control previo y posterior se están puliendo cada vez están funcionando mejor y ahora con el cuerpo especial secreto que vamos a tener no le vamos a ir a los especuladores encima porque eso es corrupción o no le vamos a ir a aquel que pide que te digo 100 millones de dólares para traer determinados productos y trae gasta nada más 20 se agarra 80 no trae el resto de los productos y el producto que trae por ejemplo si va a traer un libro como este de Pablo Coelho que nos regaló ahorita el viernes y este libro para un tú cuesta no sé 10 dólares donde se compra ellos lo traen y lo venden en 50 especulan con los vehículos hay tantos temas sobre los cuales estamos trabajando pero el primero focal así realmente sería la economía hemos planteado un concepto que es gobierno económico tenemos que construir el gobierno económico un gobierno que es gobernar es controlar todos los factores dirigir conducir llevar necesitamos un gobierno económico aún más eficiente más claro encima de los temas que no hay un solo punto que se le vaya que tenga el mapa claro de cómo va a dirigir qué va a dirigir aún más para que esta economía siga creciendo sigamos venciendo la inflación sigamos invirtiendo sigamos facilitando el desarrollo del mercado interno sigamos facilitando la posibilidad de ir al mercado externo sigamos recibiendo lo que ya lo hemos anunciado vamos a crear las zonas económicas especiales de inversión tanto para capital nacional público y privado como para capital internacional sobre eso hay experiencia que ya hemos estudiado vamos a crearla para traer tecnología de punta en todas las ramas del desarrollo industrial no podemos desfasarnos en el conocimiento y la tecnología con el resto del mundo que está en desarrollo vamos a crearla vamos a seguir fortaleciendo la zona económica socialista puliéndola haciéndola eficiente ampliándola desarrollándola creando cada vez mejores métodos de gestión dirección administración de las empresas socialistas una tremenda experiencia el futuro de la humanidad es el socialismo no es el capitalismo pero estamos nadie se llama engaño dice el comandante Hugo Chávez aquí mira la sonrisa como que nos estuviera viendo el gigante como nos hace falta dice el comandante Hugo Chávez nadie se llama engaño estamos en una transición este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente por valga la redundancia acelerar el proceso de restitución de poder al pueblo no nos llamemos a engaño dice el comandante Chávez esto es puño y letro de él con la ayuda de Líaz y de los equipos que trabajaron conjuntamente Jordania no nos llamemos a engaño la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo debe irse cumpliendo paso a paso los pasos a veces son por décadas en la economía paso a paso pero sin llamarnos engaños entonces hay que fortalecer la economía como un todo gobernarla bien todos sus factores macroeconómicos microeconómicos financieros de inversión mercado la economía productiva hay que irla fortaleciendo como un todo y para eso tenemos equipo para eso tenemos equipo así que bueno ya despidiendo esta esta entrevista este dice pues si ya despidiendo esta entrevista yo ratifico el llamado que hemos hecho a juntar esfuerzos juntar esfuerzos hay una decisión tomada por el pueblo vamos a respetarla en este mismo cuarto en esta misma sala en razón de 48 horas hace 11 años se dieron dos eventos hoy se están dando parecidos por un lado han salido a quemar Roma los nerones de esta época han salido a quemar el país han enloquecido hace 11 años salieron a quemar esta constitución y disolvieron todos los poderes han enloquecido a un grupo de la derecha venezolano la burguesía amarilla enloqueció y los demás están de cómplices no dicen nada en privado dicen de todo ahorita seguro si en privado alguien conversara con ellos los llamados socialdemócratas dirían no estamos de acuerdo con la violencia reconocemos el resultado etc no se atreven a decirlo porque miren hay mucha presión de por medio hace 11 años aquí se dio igualito salieron y creyeron se creían ya dueños del país habían derrocado al comandante chávez lo tenían secuestrado 12 de abril disolvieron los poderes se autojuramentó un dictador 48 horas después volvió con el cristo en la mano el comandante Hugo Chávez y llamó a la paz nosotros aquí así como uno 11 y un 12 hay un 13 y un 14 nosotros llamamos al pueblo un 14 permanente a un 13 de abril permanente vivo todo el mundo pendiente alerta sin perder la serenidad ni la alegría que no nos quiten el derecho al amor y a la alegría que todos los días tenemos para nosotros y para nuestros hijos el mismo Cristo el mismo Salón el mismo Chávez nosotros sus hijos ahora lo sacamos para llamar al combate por la patria al respeto a la constitución cada 11 y 12 tiene su 13 y su 14 bueno estamos en pleno 14 en pleno desarrollo y aquí va a prevalecer la paz la paz va a ser la victoriosa nuestra victoria va a ser la victoria de la paz y la tranquilidad y continuaremos mañana tenemos un conjunto de reuniones nos vamos a reunir con los 20 gobernadores y gobernadoras para precisar los planes que ofrecimos estado por estado para firmar los recursos los puntos de cuenta para hacer nuevos anuncios para organizar la agenda de recorrido por el país vamos a estar aquí desde las 10 de la mañana reunidos con los gobernadores trabajando y así en horas de la tarde estaremos en un estado del centro del país inaugurando un hospital reuniéndonos con una comunidad a escucharla diálogo bolivariano a escuchar lo que dice la gente cuáles deben ser las prioridades del gobierno hacia donde debemos ir y así el miércoles tenemos jornada el viernes gran marcha hacia Caracas todos otra vez la gran toma de Caracas el próximo viernes con alegría vengan las mujeres que se quieran poner bigotonas las bigotonas vengan los que quieran traer un pajarito que bonito todo el mundo trae un pajarito solamente porque yo conté algo que me pasó a mi mi espiritualidad me la guardo para mi ahora quien quiera traer pajaritos que traiga quien quiera traer bigotes que traiga quien quiera traer globos que traiga eso si todo el mundo se trae una bandera nacional amarillo suelo y rojo que es lo que estamos defendiendo las banderas los símbolos el sentido de patria y la paz rechacemos todas las violencias todos a rechazarla vamos a repudiarla aislemos a los violentos como decía William Lara ailemos a los violentos y bueno sigamos el rumbo de la patria muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias por su presencia hasta luego a los medios de comunicación le damos las gracias por su asistencia muy buenas noches bien amigos veíamos esta reunión desde el palacio de Miraflores el presidente de la república Nicolás Maduro con medios nacionales e internacionales nosotros continuamos con la programación que tiene para todos ustedes venezolana de televisión no se despeguen de nuestras pantallas